Hoy es 27 de septiembre, estoy acá en la puerta de Villa Cielo, no quiero entorpecer a los muchachos, a los colegas que están acá. Estoy acá enfrente, lo tenemos a Miguel, a ver, cuéntanos Miguel cuál es su motivo de su visita a esta reserva. Bueno, yo soy Miguel Mañazco, soy subsecretario de Biodiversidad del Ministerio de Ambiente y Economía Circular del Gobierno de la Provincia y por pedido del Intendente Fabricio Díaz hemos venido a recorrer esta zona que fue muy afectada por el fuego, esta reserva, y para empezar a trabajar desde hoy en el plan de restauración o incendio que se llama restauración ecológica que básicamente se trata de un plan que lo que trata es de cuidar para que esta zona que fue afectada por el fuego pueda ir resurgiendo y la naturaleza se pueda recomponer para gozar de todos los beneficios ambientales que tienen reservas como esta de monte nativo, muy importante, y por eso también venimos a traer recomendaciones para la comunidad en general, que veníamos charlando con el Intendente, y esta recomendación es muy importante que la sociedad la siga, porque hay algunas recomendaciones para que se recupere bien la naturaleza en donde se ha quemado que por ahí son contraintuitivas, es decir, uno siempre quiere venir y plantar ahí donde se quemó y eso no es lo que sirve, no es lo que le sirve a la naturaleza, uno tiene que esperar, ver si la naturaleza por sí misma resurge puede ir haciendo otras actividades, puede ir estudiando qué niveles de rebrote hay puede ir juntando semillas de la vegetación nativa, siempre tiene que ser con vegetación nativa porque es la clase bien al suelo para que se recupere, podemos ir pensando en juntar semillas en otras áreas que no se hayan quemado es muy importante que si la gente quiere reforestar, lo haga, pero en zonas donde no se incendió en el corto plazo eso hay que esperar a ver qué rebrota de manera genuina, porque hay que ver las características del fuego si fue un fuego que afectó profundamente o si solo pasó superficialmente es decir, con esto hay que tener la paciencia y lo que hay que esperar son los tiempos, hay que manejarse con los tiempos de la naturaleza no los tiempos que se le ocurren a uno y si bien yo entiendo que la gente quiere participar y eso es genuino, legítimo y está muy bien nosotros queremos agradecerle ese entusiasmo que lo siga con estas recomendaciones porque son las que ayudan a que entre todos le hagamos bien a la naturaleza y eso tiene que tener los tiempos que les recomendamos hay que ser prudente, hay que ser paciente, no hay que mandarse a pisotear los suelos quemados porque eso rompe más el suelo, genera mayores heridas en los suelos y le afecta a la naturaleza para resurgir o sea que, bueno, nosotros tenemos que trabajar con paciencia, respetando los tiempos de la naturaleza y ahí donde no vino después la naturaleza, donde le costó más, sí poder luego, después de un tiempo perentorio organizar y ahí sí poder reforestar en donde haga falta, donde no resurgió solo pero todo hay que irlo analizando y ser muy prudentes y pacientes y sobre todo cuidando la naturaleza para que resurje y podamos entre todos seguir disfrutándola ¿Tiene un cálculo, Miguel, de lo que se ha quemado? No sé exactamente la cantidad de hectáreas que hay acá Hablamos de la reserva nomás Sí, de la reserva No, no, no tengo claridad sobre, ya le podré preguntar al intendente pero sí tengo claro que el fuego afectó de manera muy fuerte esta zona que además vi fotos previas y es una reserva preciosa de bosque nativo muy prístino de quebrachal impresionante, de la zona del espinal, toda vegetación nativa que es muy importante cuidar para nosotros porque la sociedad tiene que valorar que eso no solo tiene que ver con cuidar la naturaleza sino cuidar la vida misma de las personas que habitamos cerca de la naturaleza que coexistimos y tener un monte nativo, imaginate que te da mejor calidad de aire te da mejor calidad de suelo, te da sombra, te disminuye el riesgo de incendios cuando está bien cuidado, te disminuye el riesgo de inundaciones por incendios cuando todo esto queda quemado y hay una cosa que es muy importante que quiero decir con respecto a los beneficios ambientales es muy complicado que haya negación del cambio climático esto que se suele decir, no, el cambio climático no existe que lamentablemente la administración nacional es el discurso que se tiene fíjense como tenemos una época de sequía muy fuerte hubo heladas muy fuertes que contribuyeron a secar más la vegetación entonces eso no está la culpa implícita de alguien en concreto hay una situación climática mundial que afecta concretamente en situaciones como estas a todas las comunidades en todos los territorios y lo que nosotros tenemos que hacer en todo caso como comunidades del lugar que nos toque, a los que nos toca gobernar con decisiones públicas conscientes pero la sociedad en su conjunto de prepararnos para los efectos que tiene ese cambio climático y eso la verdad que hubiera venido muy bien que hubiera mayores aportes de nación ya no solo con lo de combate al fuego sino previo para mantener la infraestructura para poder generar mejor estrategia de cuidado y sobre todo lo que te decía proteger estos bosques siempre lo nombro así porque no es lo mismo un árbol que siempre está servicio ecosistémico pero los bosques prestan todos los servicios ecosistémicos que no le dan refugia la fábrica más oxígeno más posibilidad de tener sombra en verano disminuye las olas de calor o sea tiene una gran cantidad de servicios que hay que protegerlos y bueno ese es el deber de todos ¿no? esas fueron las palabras perdón esas fueron las palabras de Miguel así que repetime el nombre completo Miguel Mañasco subsecretario de Biodiversidad bueno y de acá los despedimos como siempre te lo contó Claudio Moyano desde la reserva natural Villa Cielo que ha sido afectada entre otros campos por los incendios ya de público conocimiento y de acá me despido como siempre te lo cuenta Claudio Moyano Capilla del Monte Córdoba Argentina